Ha pasado tanto tiempo que ahora mismo no te reconozco No eras así, esa voz que me animaba, que me daba todo sin pedir Ya no te interesa mi vida, antes siempre estabas conmigo Veo que todo era mentira, no era amistad No quiero saber, creo que lo malo vas diciendo por ahí No quiero saber, me cuentan que nada bueno sobre mi No quiero saber, calla y déjame No quiero saber, no te quiero ver Pues ya te vale Oh, yeah Ya te vale Oh, yeah Antes no tenía fama y era tan humilde como ahora Siempre lo soy Aunque tenga todo, todo es como nada, pues desaparece Ya no dañes más No quiero saber De más de tu vida Yo decido dónde, de cuándo y cómo Quiero vivir No quiero saber, creo que lo malo vas diciendo por ahí No quiero saber, me cuentan que nada bueno sobre mi No quiero saber, calla y déjame No quiero saber, no te quiero ver Pues ya te vale Pues ya te vale In these two years, I'll be wasting my time with you Doing everything that I was supposed to do Maybe believe that my life was full But at the end of the world, I feel so confused I got a plan, all the things in my hand Wait a minute, understand, this is the end Forget the things that in my life I couldn't wrong Cause the only thing I want is just the sound you want Quiero que lo malo vas diciendo por ahí No quiero saber, me cuentan que nada bueno sobre mi No quiero saber, calla y déjame No quiero saber, no te quiero ver No quiero saber, creo que lo malo vas diciendo por ahí No quiero saber, me cuentan que nada bueno sobre mi No quiero saber, calla y déjame No quiero saber, no te quiero ver Pues ya te vale Oh, yeah Oh, yeah Ya te vale Oh, yeah Oh, yeah Ya te vale All right Yeah, I say All right Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah All right Oh, yeah Gracias por ver el video.